Tú estás ocupado en muchas cosas, muy lícitas, muy buenas y muy necesarias A lo mejor sufres, a lo mejor no, y yo como hemos quedado en que estoy loco Te digo bueno y qué, y Dios, y entonces tú te pones a pensar un poco Primero muy despacio y después muy deprisa, solo Dios, solo Dios, solo Dios Solo Dios, solo Dios, solo Dios Hasta que de repente notes que también te has vuelto loco Y tengas el corazón muy alegre y no sepas qué hacer ni qué decir Y te rías mucho, mucho como un tonto de tanto que amas a Dios Y lo mismo que de todo Y cuando alguien te diga algo conteste, sí, sí, es verdad, tienes razón Pero allá adentro, un día adentro te digas a ti mismo Solo Dios, solo Dios, solo Dios Solo Dios, solo Dios Y cuando alguien te haga reír, te rías y también digas Solo Dios, solo Dios, solo Dios Solo Dios, solo Dios Y cuando alguien te haga sufrir, sufras, pero también digas Bueno, esto está bien, pero solo Dios, solo Dios, solo Dios Solo Dios, solo Dios Y luego un día también cojas un papel y una pluma Y te pongas a decir todas las locuras que se te ocurran Y se las mandas a quien se te ocurra O a lo mejor te chifras tanto que se te olvida escribir Solo Dios, solo Dios, solo Dios Solo Dios, solo Dios Solo Dios